muy buenas hoy os muestro cómo preparar este riquísimo pastel de limón y frutos rojos no es complicado de hacer y queda muy vistoso he dividido el pastel en cuatro pasos así que os mostraré lo que se necesita antes de cada uno de ellos como siempre podéis encontrar todos los ingredientes en el blog junto con la receta escrita vamos a empezar preparando la crema estos son los ingredientes que vamos a necesitar si no tenéis una olla de este tipo podéis preparar la crema al baño maría ponemos en la olla los huevos las yemas y batimos añadimos el azúcar y mezclamos echamos el zumo de limón mezclamos un poco más y calentamos a fuego medio bajo sin dejar de remover hasta que la crema espese esto nos llevará de 10 a 14 minutos cuando haya espesado la retiramos del fuego y pasamos por un colador para evitar los posibles esgrumos añadimos la ralladura de limón y la mantequilla troceada mezclamos hasta que la mantequilla se deshaga por completo y nos quede una crema brillante tapamos con film presionando el plástico sobre la crema para que no se cree una corteza en la superficie dejamos enfriar por completo y una vez fría la podemos meter en la nevera hasta el momento de utilizarla para preparar el bizcocho vamos a necesitar estos ingredientes aquí podéis ver el vídeo de cómo se prepara el suero de leche también podéis encontrar la receta en el blog si no tenéis dos moldes de este tamaño podéis utilizar un único molde más grande los moldes hay que forrarlos y engrasarlos para que luego sea más fácil desmoldar el bizcocho empezamos precalentando el horno a 180 grados centígrados calor arriba y abajo tamizamos la harina junto con el polvo de hornear y el bicarbonato una vez tamizada echamos la sal mezclamos un poco y reservamos en un bol grande ponemos la mantequilla ablandada y batimos con una batidora a velocidad media hasta que esté cremosa añadimos el azúcar y batimos hasta que la mezcla blanquee con un tenedor batimos ligeramente los huevos y los vamos agregando poco a poco a la mezcla batiendo bien después de cada incorporación hasta que se integren con un rallador fino rallamos la piel de los dos limones sin llegar a la parte blanca ya que amarga añadimos la harina en tres tandas alternando con dos tandas de suero de leche mezclamos a velocidad baja solo hasta que se mezcle ahora ponemos la mitad del suero de leche y seguimos hasta terminar con el resto de harina y el resto del suero de leche y el resto del suero de leche echamos el extracto de vainilla y mezclamos un poco más terminamos removiendo con una espátula y repartimos la masa en los dos moldes alisamos la superficie y al horno horneamos durante 40-45 minutos o hasta que al pinchar los bizcochos en el centro con un palillo este salga limpio os recuerdo que el tiempo de horneado es orientativo dependerá de vuestro horno y del molde que hayáis utilizado una vez horneados los sacamos y dejamos enfriar cuando ya no nos quememos retiramos los moldes y los dejamos enfriar por completo sobre una rejilla mientras montamos la nata la nata o crema para batir debe estar bien fría en un bol o en el vaso de la batidora echamos la nata y batimos hasta que esté semi montada añadimos dos cucharadas de azúcar glass y seguimos batiendo para que la nata quede más firme añadimos el queso crema y batimos un poco más hasta conseguir una nata bien firme reservamos en la nevera hasta el momento de utilizarla ya lo tenemos todo para rellenar y decorar el pastel además de las frambuesas y los arándanos puedes utilizar fresas y unas hojitas de menta vamos a cortar los bizcochos por la mitad lo mejor es utilizar un cuchillo de sierra yo primero marco el borde y luego termino de cortar todo el bizcocho no os preocupéis si os torcéis un poco o el bizcocho se rompe por algún sitio luego una vez montado el pastel no se notará demasiado colocamos una capa de bizcocho sobre la fuente donde vayamos a servir el pastel y extendemos una buena capa de crema de limón no empecéis poniendo crema tan al borde como he hecho yo dejad un poco del borde sin crema colocamos otra capa de bizcocho y ponemos más crema de limón alisamos y volvemos a hacer lo mismo en este momento podéis meter el pastel en el frigorífico para que la crema de limón se endurezca y justo antes de servir el pastel decoramos la última capa con la nata montada las frambuesas los arándanos y las hojitas de menta además podéis espolvorear un poco de azúcar gras por encima para que quede aún más bonito espero que os haya gustado la receta de hoy y que os animéis a prepararla si es así me encantará recibir las fotos de vuestros pasteles os recuerdo que podéis encontrar la receta escrita y todos los ingredientes en lococinadoyo.com además os espero en las redes sociales millones de gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo ¡Chao!